¡Hola chicos! Pues hoy quería hablar de algo que es relativamente muy random, pero vamos, en mi canal, que no ha sido un video demasiado random. Ahorita ando trabajando en otros videos, entonces dije, voy a hablar de esto que lo tengo que sacar de mi sistema. Mi introducción va a ser un poco extensa, pero es para ilustrar un poco el problema como en cuestión. Si en algo les puede servir a alguien que esté pasando por una situación similar o tienen algún conocido, esté también así. Ojalá estas palabras les puedan servir de ayuda. Pero hace como dos días me tocó hacerse la de pedo a mi cuate. Lo estimo mucho y por eso es que se la hago de pedo, porque si me valiera gorro no le diría nada. No es el hecho de objetivizarlo, sino es un problema muy común. Pues si estás viendo este video, no te lo tomes personal. Le decía que sería respetar con esta chava que le gusta. Si ella puede hacer lo que se le plazca y llegar a ser hasta malagradecida. Y él sigue ahí, porque no lo necesita. Ella puede ser la persona más cruel del mundo si quiere. Aún así, él va a estar ahí para ella. La bronca es de él. Y al rato, ¿quién se siente solo y desdichado? El problema ya es tan grande que a él le da miedo platicarnos a sus amigos cercanos, a su familia. Porque sabe que lo vamos a regañar con obvias razones. Imagínate que le tengas que esconder algo así a tus seres cercanos. Entonces algo le has estado haciendo mal. No está amenazado de muerte para estar ahí o no está recibiendo algo a cambio. Yo le dije, güey, cuando me confesaste a mí este problema fue el 2 de julio del 2017. Hoy estamos a noviembre. Y esta cuestión parece hasta haber empeorado. Ese día hablamos por horas del problema, porque yo también estaba teniendo como un problema amoroso. Y pues trabajé en él y ya se fue al diablo. Pero pues ya estamos a noviembre. Le dije muy fríamente que a la otra que se vuelva a sentir mal por esta cuestión, solo, usado, conmigo ya no contaba. Si es otra bronca, muy ajena a esto, tiene absolutamente todo mi apoyo. Pero con respecto a esto, no. Si se sigue tirando al pozo, le duele la caída, no disfruta el viaje hasta el suelo. Si se regresa a que lo sobe y se vuelve a tirar, sé que lo va a volver a hacer. Es perder mi tiempo, no importa lo que le diga o el apoyo que le dé. Porque a veces nos ponemos en esta situación de estar sufriendo y sufriendo y dando todo y esforzándonos sin realmente recibir una remuneración después de tanto esfuerzo. Y es porque nos da miedo estar solos. Creemos que porque ya estuvimos muchos años sin alguien con quien compartir las cosas. Que deseamos vivir un amor muy intenso. Creemos y tenemos fe de que si nos esforzamos algún día dará frutos todo ese esfuerzo. Pero ya en el punto donde tienes que aceptar un abuso por parte de otra persona para no sentirte tan solo. De ninguna manera eso va a mejorar. Te vas a seguir lastimando hasta que esta persona se canse y se largue. Así le hayas dado todo el dinero del mundo, todo el cariño al mundo. Le hayas dedicado los poemas más chulos, regalado todo lo que siempre quiso. Compracido desde el más pequeño de sus caprichos hasta el sueño más grande. Esa persona se va a ir. Si llega a conocer el amor de su vida. ¿Qué es aquella que no te deja ni siquiera, no puedes ni siquiera pensar en otra persona? Solo quieres su compañía. No piensas ni en amigos, ni en tu familia. No piensas en ti. Sientes esa necesidad de verlo al despertar, aunque sea en foto, en el fondo de tu celular. Y esas sensaciones no se pueden crear. Ni con los mejores regalos, ni con el mejor trato, ni siendo el más lindo y romántico. Es algo que pasa. El cerebro empieza así a drogarte de endorfinas y dopamina y serotonina. Y sí, literalmente estás drogando. ¿Y por qué pasa? ¿Quién sabe? Pero llega a suceder a pesar de que esa persona no tenga ni un peso para darte. Por eso muchos caen en la friendzone. Güeyes que dan todo por estar drogados. Y las chavas al no querer ser tampoco mala onda, porque podrían decirles, no, vete al diablo. No siento nada por ti. Dicen, no, o sea, no te quiero lastimar. Quiero que seamos amigos. Porque si no, de lo contrario sería conveniencia y sería muy egoísta. Ah, voy a salir con este güey porque me dan cosas, porque me trata bien. No, no siento nada por él, no me gusta. Mucha gente se quiere cegar a la idea de, bueno, tal, es con el tiempo, con el trato. No, está muy canijo. Piensa en alguien que no te gusta. Puede ser bien chido, pero no te gusta. O sea, difícilmente, ah, de la nada me va a empezar a gustar. O si sí se llega a enamorar por solo regalos, ahí no hay amor. Estábamos platicando mi cuata y yo, que también es su amiga, su amiga desde hace años. Y le dije que si ella quiere seguir como solapando cuando él nuevamente está en esta misma posición. Lección chido, pero mi consejo es que ella no lo pegue. Porque no sirve de nada. Porque es de amigos apoyarse. Pero es la gente que te quiere el hecho de que va a ser lo posible porque caigas y aprendas la lección. Y te enseña a crecer. Uno debe aprender a levantarse por sí mismo. Y si hay alguien que te escucha, que te da motivación, ¡ah, perfecto! Pero las personas no son para siempre. Cambian, se casan, se van, se ocupan, se mueren. Si tú no aprendiste a ser autosuficiente e independiente, ¡te avaliste! También debemos aprender a respetar el tiempo de los demás. Darle tiempo a alguien es lo más valioso que le puedes dar. Porque ese ni a trancaso se te regresa. O sea, ese se te va y se juega. Y todos tenemos un reloj y se nos está acabando el tiempo. Entonces, debes saber en qué aprovecharlo. Entonces, si hemos pasado horas de nuestra vida, o como mi amiga que ha pasado años, donde hemos estado aconsejándolo, a tratarlo de inspirar, a que se dé su lugar, a motivarlo. Que diga, ¡ah, sí, hoy cambió mi vida y ser feliz! Y a los cinco minutos se le olvida todas las horas de terapia. Hay que dejarlo morir solo. O que crezca solo, para que no se ni tan frío. He estado varias veces como que en esa situación de alguien que viene y te pide ayuda, y te pide ayuda, y te pide ayuda, y te pide consejos, y te pide que aclare su mente. No hay nada en que puedas ayudarle. Ahí se va a quedar hasta que él quiera. Estas son situaciones que estas personas provocan, se provocan, se autoprovocan. Lo mejor es que ya lo trate con un especialista. Mi abuelo, recuídezcate en bache, muy sabio decía, hay de dos sopas. Si no te gusta, agarras, te levantas y te largas, o te sientas, comes y te callas. Si tienes solución, ¿para qué te quejas y te preocupas? Pero si ya no tienes solución, ¿para qué te quejas y para qué te preocupas? Ya no tienes solución, ya. Es lo que hay, a lo hecho pecho. Muy mal a los que solapan a sus amigos por demasiado tiempo. Porque es el hecho como de premiarlos con palabras bonitas, con frases motivacionales. Se crean una dependencia a estas situaciones. Ah, yo sé que puedo y algún día lo lograré. Lo estoy logrando, estoy en el camino de hacerlo. Lo hacen sentir bien con lo que está haciendo. Entonces se mantienen en ese círculo vicioso de, sigo equivocándome, pero me siguen diciendo palabras bonitas y me hacen creer que realmente estoy progresando, que hay un cambio en mí. Y eso es autoengaño. Entonces no hay que ser cómplices de ese engaño. No sé si han visto a niños chiquitos cuando se golpean y realmente no se han lastimado. Existen dos clases de personas. Las que se ríen del incidente. Ay, le hacen ver que todo está bien y no pasa nada, todo tranquilo. O están los que entran en crisis totales. ¡Pobre bebé! ¡Ay, está sufriendo! Y lo contagian de ese frenesí. Y recibe toda esa atención y se vuelve empático con ese move. De, ¡ay, sí, pobrecita de mí, ¿verdad? Sí, hay que tener lástima con mí. Premienme, déjenme algo para que me sienta mejor. Entonces lo premias para que deje de llorar. Y entonces el niño aprende que si llora, va a ser premiado. Pasa igual, aunque ya estemos grandes. Esperamos palabras bonitas cuando nos sentimos mal. Pero cuando tú estás creando esa situación para sentirte mal... ¡Fuck your feelings! Al diablo tus sentimientos. ¿Te sientes mal? Sí. ¿Es tu culpa? Sí. ¿Lo vas a volver a hacer? No. Entonces es lo resuelto. ¿No es lo mismo que te roben tu casa o que se te muera un ser querido? Ah, bueno, ahí sí. Apoyas a la persona. Ahí sí. Pero si no, y se enojan de que les diga sus verdades... Sí, la verdad duele. Es por su bien. No le estás diciendo nada malo. No le estás diciendo... Deja de respirar, ¿no? Le estás diciendo... ¡Déjate de lastimar! ¡No seas imbécil! ¡Fuera el jugo de Freya! ¡Reacciona! Una vez estabiéndose, ves el ya a la tercera llave. Bueno, aquí acabo mi introducción. Empecemos. Antes de seguir con el video, les recuerdo que voy a estar... Ciudad de México el 2 de diciembre... En la apertura de la tienda de cómics La Viñeta. En X-Point, con 3 de diciembre en Hoy Saba. 9 y 10 de diciembre en Guadalajara con cómics. Mundo Magic el 16 de diciembre en Toluca. 17 de diciembre en la Antec y un Martínez de la Torre Veracruz. Para más información y próximas fechas pueden visitar mi página de Facebook. Los links están en la descripción. ¡Sigamos! Todo lo que acabo de decir, se lo dije a él. Y lo estoy grabando en video, para que no se lo vaya a olvidar. Necesita que alguien se lo acuerde mejor. Ya no jude a mí y ve el video. Yo le dije, tienes miedo a estar solo. Y a todos en algún punto de nuestra vida nos ha pasado. Eso es normal. Y me quedé pensando en eso. En soledad. En fin, me metí a Facebook y vi un evento que decía. Los que... ¿Qué decía? Yo digo que los que vayamos a acabar el año solteros, hagamos una peda. Y le puse, me interesa. Suena interesante. O sea, yo lo puse así como por jugar. No voy a emborrachar con pola de solteros desconocidos. Hubo muchas reacciones, ¿no? De, ¡Ah, sí, sí, yo te acompaño! Y otros así de, ¡No, sí ya tengo novio! ¡Ah, ni modo! Pero las que más llamaron mi atención fueron las reacciones como tristes. ¡Ay, qué herzada! ¡Ay, pobrecita! Y yo así de... ¿Qué? Ok, son personas que a lo mejor sí creen que me acabo de quedar soltera. Hay gente que ni siquiera le puede caber en la cabeza. ¿Cómo puede ser feliz? ¡Cállate! Sin tener a alguien a tu lado. A lo mejor están explayando sus necesidades. Me dejó pensando muchísimo. Y escribió un post que decía. ¿Por qué el mundo piensa que estar soltero es algo triste? ¡Genial! No siempre significa que sea por algo malo. Uno debe aprender a terminar los ciclos, agradecer lo que pasó y emocionarse por lo que pasará. La soledad es igual de hermosa que estar en compañía de alguien que te quiere. Obviamente la soledad es hermosa cuando sí te quieres. Si no, es solo una búsqueda por llenar ese vacío que sientes con la amabilidad y la atención de otra persona. La que te hace falta. Y eso jamás va a terminar bien. Porque no es algo sincero. Si no es algo egoísta. Eso no es amor. Eso no es amor. ¿Por qué el mundo piensa que ser soltero? Con muchísimos cuartos. Mi mamá era manager de un grupo musical. Entonces en un cuarto con la bodega. El otro cuarto era para ensayar. Y entonces el otro cuarto era con la oficina. Y siempre estaban los músicos en la casa. Porque también eran amigos de mis papás. Rentábamos dos cuartos que estaban en la azotea. Estaban personas ajenas viviendo en la parte de arriba. Siempre había visitas. Teníamos un jardín muy grande. Y todo era de ventanales. Quedaban al jardín. Entonces si te sacías el jardín, los que estaban dentro de la casa te podían ver. O mi abuelita te podía ver porque también era su casa igual. Y estaba como cruzando el jardín. No tenía ninguna puerta que le sirviera la chapa. Le hacías así. Empujabas y ya podías abrir la puerta hasta el baño. Cuando tuve mi propio cuarto y mi propio baño. Pues el cuarto también se abría con gran facilidad igual que el baño. Y de repente entraba mi mamá. ¡Ah, perdón! Estaba ocupado del otro baño y iba a entrar a este baño. Después viví muchos años con mi expareja. Toda mi vida ansié una verdadera soledad. Poder hacer todo lo que yo quiera sin que haya ojos viéndome. Uno de mis traumas. Estaba en mi cuarto, no estaban mis hermanos. Pues, eh, privacidad. Y yo estaba bailando el rollo de Woody. No me acuerdo. Y nací con la boteo. Y veo a uno de los músicos del grupo de mi mamá. Que me está espiando por la ventana. Y se está riendo de mí. Desde ahí está mi trauma de... ¡Dejen de observarme! Nada más cuando yo quiera, por favor. Desde hace casi un año y medio estoy viviendo completamente sola. No saben lo feliz que soy. Y cada día me aíslo más. Han habido días donde no le contesto a nadie. Y no salgo y no veo a nadie. No tengo que entablar conversación con alguien. Ni saludar. Ni ver el rostro de alguien. Agradezco que se preocupen. Pero quieren sentir lástima por mí. Es así de... No, no siento el rostro de mi mamá. No. Y todos de todo en personal que no les hable. Que no los busque. Que no salga. No conteste el teléfono. No conteste el inbox. Estoy disfrutando mi momento. Y tampoco estoy diciendo que... Ah, sí. Estar solo es mejor que estar con una pareja. O viceversa. No. Son diferentes. Algo que he tenido que aprender. A pesar de que nada más he salido con cuatro personas. Nada es para siempre. Quién sabe cuándo pase. Pero algún día se va a acabar. Más porque en mis planes no está ni casarme. Ni tener hijos. Yo tengo otras clases de metas en la vida. Sí lo he llegado a pensar. Sí lo he llegado a imaginar. Hasta con alguien. Yo tengo pensadas otras cosas para mí. Vengo escuchando ruidos de hace rato. Y así que... Regresando al tema del amor. Por eso yo no he sufrido como tal desamor. Porque he sabido terminar mis ciclos. Por estos cuatro hombres sí he llorado. Pero jamás lo he visto como... Es en fin. Porque he tratado de estar siempre consciente de... No es para siempre. Nada es para siempre. Y si lo hubieran sido hasta el final... Ah, chido. Con el último que salí... Él se preocupaba demasiado por el futuro. Y él le decía... No te preocupes. No, vamos a acabar juntos. Y decía disfruta ahorita. ¿Y qué pasó? Pues se acabó. Y si lo disfrutó, chido. Si no disfrutó el momento... Pues se la peló. Yo no les guardo rencor a ninguno de ellos. A pesar de las cosas que me hacen y me hicieron. Todo lo contrario. Yo soy de la idea que la gente llegue a tu vida a enseñarte cosas. Cuando se acaba la elección. Ya. Me trato de quedar con lo más lindo y lo más valioso. Recordar que alguna vez fui muy feliz al lado de alguien. Me pongo muy nostálgica. La recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño. Y me alegro de decir... Qué chido, qué chido que pasé momentos tan bonitos. Pero ya. Pero hasta ahí. Para no quedarme en el... Perdí todo mi tiempo. Y como decía mi abuelita, que en paz descanse. Lloras dos cinco minutos y ya. Sí. Entonces sí. Nunca me olvido de por qué se terminaron esas cuatro relaciones. Porque si no me voy con la nostalgia. Y voy con el... Ah, sí, sí. Era bien chido. No, pues... Voy a volver a intentarlo. Y ahí es cuando se friega la cosa. No vuelvo a caer ahí. Te quedas con lo bonito, pero sin olvidar lo feo. Sin colmarte de ello. Y es importante no olvidarlo. Porque si no, vuelves a cometer los mismos errores. Como dice Rafiki. O pones tu pasado atrás de ti. O aprendes de él. No siempre significa que sea algo horrible. Terminar una relación. No. Es triste. Puede llegar a ser muy difícil. Pero ese hecho de agarrarse los pantalones y decir. Bueno, ya, ya. Se acabó. Bueno, ya. Lo que sigue. Se me está acabando el tiempo. Cuando cortamos mi primer novello. Al otro día estaba con mi amiga en el centro. Ah, echando relajo. Y lloraba mis cinco minutos y ya. Pero no lloraba con la esperanza de que regresara. Sí la tuve como por una semana. Y dije. Hasta el domingo. Si no regresa, ya. Y ya no regresó. Ya. Fui muy feliz. Y me sentí como. Fui liberada. Estamos viviendo una época cada vez más sensible. Hay límites. Si no, te comete una persona muy débil. Entonces. Calm the fuck down. No es nada atractiva la gente autocompasiva. Porque esas personas que dicen. Ah, yo que soy tan buena. Y yo quedaría todo. Porque alguien me amara. Pero nadie me hace caso. Y sigo soltero. Nadie te hace caso. Porque sientes lástima por ti mismo. Y por instinto. Buscamos a alguien que nos proteja. Nos gusta alguien que nos causa admiración. Nos gusta alguien seguro. Nadie quiere sentir lástima por su propia pareja. Y todos tenemos nuestras inseguridades y cosas que nos causan bajo autoestima. Pero no todos estamos chillando todo el tiempo. Todos tenemos pedos. Nadie realmente quiere cargar con más pedos. Sabemos que el hecho de tener pareja es igual. Comprar de gratis las broncas internas de esa persona. La vas a tener que cuidar. Esperarás que cada día crezca más como persona. Pero si estás viendo que desde antes una complicación de persona se pierde la chispa. Pierdes total interés emocional, intelectual y sexual por alguien que todo el tiempo está sollozando. Por eso algunos terminan hasta saliendo con verdaderos patanes. Porque les atrae a una persona así de segura. Que va y se planta, dice lo que piensa. No le tiene miedo a las represalias. Y por eso esas personas son tan atractivas. De cierta manera nos vamos a sentir protegidos junto a esa persona. Nos va a dar confianza. Si estás en una guerra, ¿con quién te vas a ir? ¿Con el fuerte y valiente o con el débil? Aparte, si no aprendes a quererte. Si no aprendes a disfrutar tu propia campaña. Si ni siquiera tienes amor. No tienes nada ni de respeto a ti mismo. ¿Qué le puedes ofrecer a otra persona? Ah, regalos, poemas bonitos. Tampoco pretendías que ser tú por dentro. Que lo único que puedes dar son cosas hasta eso superficiales. Ah, sí, sí, te voy a complacer. Nada más no me dejes solo. No, no, no. Eso no se trata de la marge ni tener pareja. En resumen. Si tienes un amigo que lo acaban de cortar. Hazle ver al lado bueno. Eres libre. Si ahorita alguien tiene una pareja. Y aunque parece que no creen, no van a durar. Dile, güey, qué chido. Diviértete, disfrútalo hasta que termine. Y que lo disfrute. Si no vas a disfrutarlo, entonces, ¿pa' qué? Y no sientan lástima por mí. Realmente estoy, estoy súper feliz. Creo que eso era todo. Chacalo muchísimo el video. Pero mi alma descansa, que es lo más importante. Si algo de este video los movió, los conmovió, los puso a pensar. No, no, no lo dejen ahí. Pónganlo en práctica. Si realmente te gusta estar en ese sentimiento de... Ese sentimiento triste. Si realmente lo disfrutas porque la tristeza también se puede llegar a disfrutar. Raro, pero sí, sí, ¿no? Bueno, a mí me pasa. Entonces, hazlo. Pero no te quejes, maldita sea. No le vas a perder el tiempo a la gente. Espero que les haya gustado el video de hoy. Voy a tratar de terminar mis otros videos. Si quieren ver más videos de sí, déjenmelo en los comentarios. Yo soy Grecia Villar y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Tutoriales baratos por perros. Checa nada más ese enfoque, papi. Y empiezas a hacer caras estúpidas frente a la cámara. ¡Y esta es mi especialidad!